Muchas gracias. Muy buenos días a todas, a todos. En primer lugar, quiero agradecer mucho la compañía de las diputadas y los diputados del Partido de Acción Nacional y desde luego de los compañeros senadores que esta mañana me acompañan. Tenemos varios temas. Quisiera empezar por uno que tiene que ver con lo sucedido recientemente y que lamentablemente se ve cómo es la afectación de cambiar de un buen gobierno a un gobierno de desastre, de ocurrencia, pero sobre todo comprometido y comprometido con la delincuencia, comprometido con las causas que más lastiman a nuestro país, la seguridad. Me refiero específicamente al caso de Tamaulipas. Casos de éxito donde había logrado ser de los estados peor calificados, logrados con gobiernos de acción nacional, ponerlos en los mejor calificados de todo el país en sólo seis años y apenas en unos cuantos meses vimos la realidad de cómo los gobiernos de Morena acaban con todo. Son especialistas en destruir todo aquello que se va construyendo. Por supuesto tiene una explicación los compromisos, los acuerdos, los contubernios que tienen precisamente con la delincuencia organizada. Para ello quiero pedirle al diputado Gerardo Peña que nos pueda platicar más sobre este asunto y cuál es la posición del PAN y sobre todo de los tamaulipecos.